Y mientras tanto vamos dejando pasar la solución, vamos dejando pasar la solución de los problemas que se están desarrollando en el momento. Entonces, por eso digo que tal vez será mejor decir en esa primera meta, darnos cuenta cómo Dios nuestro Señor se ocupa de todo su pueblo, de manera especial de los más pobres. Por eso es una opción preferencial, no es excluyente, no es que Dios se va a ocupar solamente de los pobres, sino de todo su pueblo, porque todos estamos llamados a la salvación. Ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos estamos llamados. Y la segunda meta que nos propone es ver cómo la iglesia es el nuevo Israel que Jesús ha fundado para hacer una nueva alianza con la humanidad. Entonces, empecemos nuestra sesión de estudio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración. Gracias, Señor, por darnos una iglesia donde estamos contigo. Enséñanos a ser misericordiosos y a llevar tu misericordia a los demás para que te presentes los sanes, los salves y libres a cada uno de tus hijos. Amén. El texto que nos ofrece, que es el Evangelio de, perdón, los Hechos de los Apóstoles, capítulos 3, versos del 1 al 10, es ese punto donde Pedro y Juan llegan, llegan al templo, llegan al templo y hacen la sanación de un paralítico. Que el paralítico está a la puerta pidiendo limosna. Y que estos apóstoles le dicen a él, oye, pues yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Ese es el texto de los Hechos de los Apóstoles que ya luego lo podrán ustedes revisar despacio cuando tengan el tiempito. Vamos entonces a profundizar el tema. La Iglesia, el Nuevo Israel y los pobres. Es el argumento que nos van a invitar a reflexionar. Vamos a partir entonces de la experiencia que Dios ha querido formar un pueblo y es su voluntad. Y esa voluntad de Dios debemos entender que es perfecta, porque Dios es perfecto. Dios ha querido formar un pueblo. En el Antiguo Testamento, dense cuenta que el pueblo de Dios empieza a conformarse desde la vocación de Abraham. Pero antes de la vocación de Abraham, nuestro padre en la fe y el fundamento del pueblo, antes de nuestro padre Abraham, ya estaba la creación. Ya había pasado el tema del paraíso, ya había pasado la historia de Caín y Abel, ya había pasado incluso lo de la Torre de Babel. De acuerdo a la historia bíblica, el desarrollo de la historia bíblica, el pueblo de Dios aparece más adelantico. Cuando nuestro amado Señor quiere mostrar su amor con un pueblo específico que va a ser en el futuro como una semilla para hacer crecer ese reino. El pueblo es ese tomar a ese pueblo para mostrarle las bendiciones a todos los pueblos. Dios se revela de una manera particular a ese pueblo de Israel. Pero ese pueblo que en otros tiempos habían vivido esa situación de la esclavitud, del exilio, de la marginación, de la exclusión, de los tiempos de la guerra, de la pobreza. Siempre, siempre, toda guerra, lo único que deja es pobreza. En medio de toda esa historia, Dios nuestro Señor envió a su Hijo al mundo. Era lo que habíamos reflexionado en estas sesiones anteriores. Ver cómo Dios nuestro Señor acompaña a su pueblo y al momento de acompañarlo siempre le ofrece lo mejor. Le ofrece su compañía, le ofrece su bendición. Y lo estuvimos meditando como Dios nunca abandonó su pueblo, sino que lo estuvo acompañando por medio de los profetas. Y todos esos profetas insistieron permanentemente en ese esfuerzo de contemplar que Dios busca a su pueblo. Que Dios busca a los pobres de su pueblo. Que nuestro Señor no los abandonó nunca. Por eso será importante ver cómo ahora, en la plenitud de los tiempos, cuando llega la plenitud de los tiempos, aparece en la historia Jesús de Nazaret. Y en Jesús de Nazaret tenemos que contemplar dos cosas. Primero, que Jesús es reconocido por Dios como su Hijo. En el bautismo, recuerden ustedes, en el bautismo, cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, empezando el ministerio de Jesús, se abre el cielo y viene el Espíritu Santo y se escucha una voz clarita. Y lo muestra como su Hijo. Ya con el paso de la experiencia de Jesús, es Jesús el que se reconoce como Hijo, pero hace resonar en el corazón de todos que Dios es su Padre. Que Dios es el Padre Jesús. Vemos entonces una relación bonita, donde el Padre reconoce en Jesús al Hijo, y Jesús reconoce a Dios como su Padre. Y no solamente esto como un gran regalo, sino que además Jesús nos da a su Padre para que ahora sea Padre nuestro. Es una revelación teológica muy grande. Es un misterio realmente admirable como llega a nosotros esta revelación de ser hijos de Dios. Por eso, Dios es Padre de toda la humanidad. Él es el Creador de todo cuanto existe. La vida de Jesús nos manifiesta cuál es la voluntad del Padre. Mire usted, por ejemplo, como nuestro amado Señor Jesús, en muchas de sus predicaciones, nos enseñó a ver que lo que Él hacía, o lo que Él hizo, lo que Él estaba haciendo en el momento, dice, yo hago lo que Él hizo hacer a mi Padre. Podemos ver esa relación de continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se continúa un misterio de amor. La obra del Padre continúa, ahora puesta más en evidencia a través de su Hijo amado, Jesús. Jesús, a lo largo de su vida, lo que muestra, lo que manifiesta, es un gran amor por los pobres. Si uno se detiene despacito, despacito, a mirar a qué se dedicó nuestro amado Señor Jesús en su tiempo aquí en la tierra, fue esa, que la llama la iglesia, esa opción preferencial por los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Los enfermos. Los pobres también eran las personas marginadas. Y muchos de ellos eran marginados por sus enfermedades y por su pobreza. Por su falta de pronto de haber nacido en una familia más prudente, o por haber tenido menos posibilidad de pronto de desarrollarse en la sociedad. Pero justamente allí es donde nuestro Señor decide nacer. Jesús nace en una familia pobre. Y este dato también nos conviene a nosotros recordar que cuando una persona tenía su primogénito, una familia tenían su hijo primogénito, debían rescatarlo. Era propiamente como el rito, como se debía ofrecer al hijo, ofrecerlo a Dios, la presentación. Debía ofrecer al hijo, pues en vez del hijo, ofrecían un cordero, ofrecían un cabrito. Si las familias eran pudientes, lo dice la ley de Moisés. Pero si era una familia pobre, para rescatar a su hijo, lo que hacían era ofrecer unas palomitas o unas aves así, o, dice, tórtolas o palomas. Cuando uno ve la presentación de Jesús, dice que la Virgen María y San José subieron al templo para ofrecer la ofrenda, como es debido, una tórtola o dos pichones de paloma. ¿Qué nos muestra esto? Que la familia de Jesús es pobre. Que la familia de Jesús también estaba viviendo la marginación. que la familia de Jesús también estaba viviendo la exclusión de las posibilidades que muchos otros podían tener. Los pobres, entonces, son una realidad, no son una idea. Los pobres no son un concepto, sino que cuando nuestro Señor Jesús invita a considerar a los pobres, Él mismo los toca. Jesús mismo abraza al pobre. Jesús se acerca al pobre. No es un discurso que Jesús pronuncia. No es una bandera que se muestra. Es una realidad que se abraza. Y se abraza, no de cualquier manera, sino se abraza con misericordia. Acá puedo, disculpen, abro un paréntesis. Para explicar esa palabra misericordia. La misericordia es un amor profundo. No es un amorcito cualquiera. La misericordia es un amor que surge de las entrañas. Es una palabra hebrea que está produciendo justamente como el amor mucho más grande que nosotros podamos conocer, que es el amor de una madre. Ese amor que viene de las entrañas. Un amor que surge no de la compasión, no de la mente, no de una exigencia externa, sino que es un amor que surge y surge fuertemente desde las entrañas de la persona. Valga la pena también hablar un momento de la palabra amor en el griego. La palabra amor en el griego a es sin y mor es de mor mortis, que es muerte. El amor es sin muerte. Por eso podemos decir, cuando uno va conociendo estas palabras, que decir que el amor no muere es la plenitud. Y esta experiencia, entonces, que estoy afirmando ahora, es que Dios no nos ama de cualquier manera. No nos ama sencillamente con un amor sin muerte, sino que el amor de Dios por nosotros es un amor misericordioso, es un amor que conmueve, es un amor que sacude desde dentro, es un amor desde las entrañas, es un amor profundo, es un amor que impulsa a Jesús a hacer todo lo que hubiese que hacer por los pobres, por los excluidos, por los enfermos. La ley de Moisés, por lo menos, prohibía ni siquiera acercarse a un enfermo, a un leproso, por ejemplo. Y Jesús, con una gran ternura, no solo se acerca, sino que los toca. Se acerca al ciego, hace barro, le limpia los ojos, como muchos de ustedes cuando sanan a sus enfermos. Jesús, Jesús, devuelve la voz al muro, untando su saliva, toca la boca del muro. ¿Habrá acaso más ternura? ¿Habrá acaso más ternura que ver a Jesús conmovido? ¿Por qué el pueblo se había vuelto duro de corazón? El amado Señor lo experimentó y vivió esa gran tristeza al ver al pueblo de Dios que se habían vuelto duros de corazón. Dios nos ama entonces con una misericordia eterna, porque eterna es su misericordia. Dios anhela, entonces, vamos a seguir, Dios anhela que esa porción del pueblo, los pobres, que son excluidos, que viven la marginación, Él lo que brega en su Hijo amado Jesucristo, es a mostrarnos que ellos también tienen derecho igual que los otros a recibir la porción de su herencia. Porque Dios, que es nuestro Padre, nos ha dado toda la riqueza del mundo para todos. El aire, el agua, la naturaleza, las monedas y los billetes no se los inventó nuestro Señor. Nos inventó fue un corazón para conmovernos ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Nos dio la sensibilidad de un alma que nos hace llorar cuando vemos a nuestros familiares sufriendo, cuando los vemos enfermos. Cuando encontramos a alguien que nos dice ayúdeme porque no sé qué camino coger, estoy mal, realmente estoy mal. Surge entonces, queridos hermanos, para nosotros, este, esta, como este testimonio profundo de Jesús. Lo que he visto al Padre, eso es lo que yo hago. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes aprendan y lo hagan. Por eso, el texto nos ha ofrecido ese milagro que hacen Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Ahora, pudiera yo decir entonces que lo que hicieron los apóstoles fue lo que vieron a Jesús y lo que Jesús hace es lo que ve al Padre. En últimas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cada vez que su merced como hijo de Dios se acerca a un hermano que sufre, cada vez que su merced con la fuerza del Espíritu, no por ser o por hacer, no, sino que es un amor de las entrañas. Cuando su merced lo hace desde dentro de su alma, cuando su merced lo hace desde lo profundo de su ser, ahí nace la misericordia. Y esa misericordia lo impulsa a que, como nos dice la lectura de hoy, a que no se nos apolillen las riquezas, para que no se llenen de óxido, de herrumbre. Eso significa amontonar. Para que nuestra vida sea salva en las manos de Dios. Para que podamos nosotros gozar de la fuerza de Dios en la vida. Para que podamos gozar de su presencia. Dios no soporta la injusticia. Dios nos invita, dicen algunas personas, por ejemplo, yo no puedo comer. Y uno le dice, pero mire, ahí tiene la comidita. ¿Cómo así que no puede comer? Y dice, sí, padre, es que mis hijos o mi hermano o mi primo está pasando hambre. ¿Y cómo puedo yo sentarme a comer mientras mi hermano está padeciendo hambre? ¿Cómo lo puedo hacer? Y mire usted la sabiduría de esas palabras. Mire usted lo importante de esa palabra. Nos dice el evangelio de hoy, en este día. Hoy estamos para nosotros acá. Estamos a 23 de mayo y le hicimos las lecturas del jueves de la séptima semana y nos dice, ojo, porque si tu mano te hace pecar, si lo que su merced va a coger con la mano uno coge, si lo que su merced va a agarrar con sus manos, si eso te hace pecar, córtatelo. Porque si no serás botado a la jehena, y la jehena que al comienzo es traducido por, es conocido así como por el infierno, ¿sí? Debemos también entender que la jehena era el basurero, el basurero de la ciudad. No podemos dejar que la vida sea arrojada al basurero. Jesús ha venido a mostrarnos con su vida que la desigualdad no está en el plan de Dios nuestro Señor. Que la desigualdad no hace parte del plan de Dios nuestro Señor, porque Dios nos ama a todos nosotros como sus hijos y nos ama por igual. Es la pregunta que le puede uno hacer a un papá o a una mamá. Dísele, bueno, ¿y usted a cuál hijo quiere más? Y dice, padre, todos los dedos de la mano no son iguales, pero yo a todos los quiero por igual, a todos los extraño. Surge entonces para nosotros ya en la iglesia, haciendo parte de este pueblo nuevo, de este pueblo de Dios, estamos invitados entonces a hacer una conversión en nuestra vida, a tener nosotros esa experiencia una experiencia de caridad. Escuchando a Jesús, viendo la obra de Jesús, aprendiéndote, siguiendo la pedagogía de Jesús, podemos contemplar nuestro compromiso con los pobres. Los apóstoles que son los primeros, ellos se van dando cuenta en la experiencia de Jesús que él abre el banquete, que el banquete no es solamente para los que tenían la tarjeta de invitación. Recuerden ustedes ese texto. Cuando el rey invita a sus amigos para las bodas de su hijo. Pero los invitados no quisieron ir, que el uno estoy ocupado con mis unas yuntas de toros, que el otro que compré una finca y me voy a verla, que el otro entonces ya dijo que eso era una una que que era que se había casado y tenía que estar con su mujer. No se esperé porque porque no se no se preocuparon por su amigo y a pesar de ser los invitados especiales al banquete en últimas no fueron. ¿Y qué sucedió? No, el banquete está listo, abran las puertas, tráiganlos a todos, salgan a los cruces, traigan a todos, pero si tenían que llegar vestidos de fiesta, es decir, limpios de todo ese pecado. Así las cosas, queridos hermanos, nosotros hemos tenido la experiencia como iglesia de contemplar cómo los apóstoles se fueron mostrando como testigos de la obra de Jesús. Cómo los apóstoles se fueron desarrollando a lo largo de su historia con esa predicación en la acción porque no fueron sólo palabras sino que ellos mismos obraron como Jesús obró, liberando a los esclavos, sanando a los enfermos, resucitando muertos, porque fue lo que Jesús vio al Padre, lo vieron los apóstoles y nos lo han revelado a nosotros para que, como dice la Escritura, ahora vayan y hagan ustedes lo mismo. Una vez recibido el Espíritu Santo que entre otras cosas, feliz fiesta de Pentecostés para todos, recientemente realizada y que aún estamos y estaremos siempre con ese fuego del Espíritu, ese Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, es la fuerza que les da para hacer prodigios y aliviar a todos los que sufren, a los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, a poder mover el corazón de todos para acercarnos a ese amor grande y eterno de Dios. Los creyentes en la Iglesia Primitiva compartieron esto, los diáconos, también están nombrados en nuestro tema de hoy, el ejercicio de los diáconos en la búsqueda de las viudas, de los huérfanos para asistirlos, para socorrerlos en todas las necesidades, en su marginación. Ver cómo los apóstoles no solamente actúan, sino que también en su predicación corrigen y corrigen con una gran fuerza, pero una fuerza impulsada por ese mismo amor misericordioso para que no nos perdamos, para que su comunidad de esos tiempos no se perdiera, sino que también pudiéramos todos nosotros llegar a esa plenitud de vida en ese amor profundo de Dios. Podemos ver, lo hemos meditado en esta semana en la carta de Santiago, en la lectura de la Santa Misa. Podemos ver y nos invita el libro a contemplar incluso como San Pablo en la carta a Filemón le pide que trate a su esclavo que lo había acompañado, el señor se llamaba Onésimo, que era esclavo de Filemón y Filemón le dio ese esclavo a Pablo para que lo asistiera y lo acompañara. Pablo encuentra en Onésimo como su hijo alguien que escuchó la palabra de Dios alguien que se convirtió alguien que que tiene un proceso de fe hermosísimo y aparece ahora Pablo diciéndole a Filemón oye a Onésimo no lo trates como esclavo trátalo como hermano un esclavo que ahora es hermano como nosotros esclavos del pecado y somos invitados a romper las cadenas para vivir como hijos de Dios. Igualmente San Juan escribirá también en términos muy parecidos invitando fundamentalmente a considerar que esta vida no es para acumular grandes riquezas esta vida es para tener una experiencia de amor en la fe para reconocer a Dios en el pobre entonces podemos ver queridos hermanos como nuestro Señor ha ofrecido ahora en esta parte de la historia en la historia que estamos estudiando como nuestro Señor nos ha ofrecido en su Hijo amado causa de nuestra salvación nos ha invitado a ser como el Padre esa inquietud que tenía Adán y Eva en el paraíso de ser como dioses ahora se nos ofrece a nosotros somos como Dios podemos amar como Dios podemos servir al pobre como Dios podemos ensanchar nuestros brazos como Dios para acercarnos al pobre al necesitado para vivir libremente el amor más profundo para vivir libremente lo más bello de tener en esta existencia y es tener un corazón que se conmueve ante nuestros hermanos tener un corazón que sufre con sus hermanos tener un corazón que se alegra con la victoria de sus hermanos quien ama quien ama a Dios ama a su hermano nos dice también la palabra de Dios que quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso miente la persona que dice amar a Dios pero no tiene ese amor profundo por sus hermanos es un mentiroso así queridos hermanos esa iglesia esa la palabra iglesia significa comunidad recuerdan iglesia significa comunidad luego la iglesia que que nace en la persona de Jesús es una una iglesia a la que Jesús lanzó con la fuerza del espíritu vayan al mundo entero no se queden encerrados lo que han vivido lo que han escuchado lo que han experimentado en su casa esto que hemos vivido con Jesús de Nazaret no lo dejen encerrados vayan a todos los lugares vayan anuncien al mundo entero la buena noticia llévenle a todos esta manera nueva de vivir enuncienles que su vida es para el cielo no para la geena no para la basura no para la condenación padre perdón se nos está acabando el tiempo su merce me dice si vuelven a conectar o dentro de ocho días para el tema nueve vale en ocho días pero entonces un minuto y termino vale menos de un minuto bueno Dios nuestro Señor nos invita a ser sus hijos no lo olvidemos somos hijos gracias a todos Gracias por ver el video